Música Bueno antes de comenzar con el video por supuesto suscribirse al canal de Zongoja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca notifica a nadie Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y puedas disfrutar de los videos de Zongoja22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube les veo un nuevo video para el canal Y hoy les traigo el final del concurso de intro para Zongoja22 Oye tranquilo viejo Bueno la verdad sinceramente yo pensé que este año iba a haber más, más intro Pero sinceramente hubo igual que el año pasado No me esperaba, o sea me pusieron muchos comentarios de que iban a hacer Hoy estoy grabando esto el 9 de marzo terminaba el 10 Donde están todos Es una muy buena pregunta la verdad Y no se que contestarte Lo único que puedo decir es que bueno gracias por los que participaron Sinceramente los quiero mucho Les mando un gran saludo, ya saben quienes son los que participaron Les mando un gran saludo, gracias por participar Pero bueno siempre gana uno Ojalá como dije el año pasado, como digo ahora, como digo hace bastante Que haya más intros el año que viene Solo bueno que participen más Porque que se yo Antes me acuerdo que eran bastantes Pero bueno es lo que hay Y gracias por los que participaron Así que bueno sin decir más Estas son la intro y outro que ganaron Pero bueno Bueno un gran gran aplauso para DBG Tricks El ganador del concurso de intro para Son Gohan 22 2022 del año 22 De todos los 22 de los 22es Gracias gran intro Me encanta Además te mando tu premio Porque bueno además hay premio O sea no es que participate y ya está Hay premio Te mandaré el premio Creo que no me pasaste por Facebook creo Bueno si estás viendo el video Háblame por la página de Facebook de Son Gohan 22 O por donde quieras Facebook, Twitter, algún lugar privado Y te paso el premio ¡Qué buen servicio! Pero bueno sinceramente es esto el video Es este el video El tema de bueno El ganó una intro Así que espero que el que viene Sea un poquito más extenso Porque sinceramente No sé Año tras año participan 4 o 5 personas Y sinceramente Y comentan como 10 15 Bueno 15 no es tanto Pero 10 por lo menos comentaron Un poco más Estamos en un día del final del concurso Y hasta acá Falta que hoy me manden 23 intros Y yo me quedé como ¡What?! ¡Say what?! Pero bueno Gracias por los que participaron DBG Tricks Te mando un gran saludo Te mandaré el premio Espero que les haya gustado Like y suscribirte si te gustó Y si querés más Este concurso Bueno si lo voy a seguir haciendo Aunque participen pocos Porque ustedes Quiero que formen parte del canal Un año entero Un año entero Así que bueno amigos Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video.